Venga, otro Determina los valores de X e Y que hacen cierta la siguiente igualdad Como has visto Hay dos tipos de ejercicio Un tipo es Una ecuación matriciana, normal y corriente Donde lo más seguro hay que hacer una inversa O uno de este tipo Donde te ponen alguna incógnita Y tú tienes que calcular Lo que vale la incógnita Y punto pelota Y eso es lo que hay Solo tienes que saber dos cositas Esto igual que el de antes Tú operas y a ver lo que sale Esto sería 1 por X, X, X menos Y X menos Y 3X más 2Y 3X más 2Y Igual a 1 por 3 Más 2 por X 3 más 2X Y 1 por 3Y por 3 3Y menos 2 Y en este te sale una cosa muy facilita Que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Don't panic Simplemente opera No tienes que pensar No tienes que pensar antes lo que va a salir Porque tú no lo sabes Lo tienes que hacer Entonces yo lo que haría sería ponerlo bonito ¿Cómo? Voy a pasar dos X para acá Me queda Menos X menos Y Igual a 3 Me espera ¿Tú lo ves o no? Y ahora 3X 3X menos Y Igual a menos 2 ¿Y se puede cambiar de signo? El de arriba El de arriba Tú podrías poner X más Y igual a menos 3 Si te place Siempre tiene que cambiar el signo de todo Por ejemplo Puedo despejar la X de arriba Y sustituirá abajo 3 por Pues yo hubiera quitado la X de arriba Por el de abajo Menos 3 menos Y Pues sí, también Podríamos haber sumado 4X igual a menos 5 Queda que aquí es menos 5 cuartos Pues también lo puede ver eso así Pero ahora tengo que despejar la Y Bueno, la despejo de arriba, ¿no? Sería igual A menos 3 menos X Igual a menos 3 Más 5 cuartos 4 menos 3 menos 12 Más 5 menos 7 cuartos ¡Hala! A juicio Cuando esté grabando